López Obrador exige que se haga un relato de los agravios cometidos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Propósitos que repitió también en un mitin en el marco del quinto centenario de la batalla de Centra, primer choque entre los chontales y los españoles de Hernán Cortés. López Obrador asegura que aquello no fue el encuentro de dos mundos, como celebra el Día de la Hispanidad, sino una invasión en la que se impuso una cultura sobre otra, erigiendo iglesias católicas encima de los templos de los pueblos prehispánicos. AMLO aprovechó la ocasión para hacer un mea culpa. Yo, en nombre del Estado mexicano, voy también a pedir perdón por los abusos que se cometieron. En estos últimos 200 años, sobre todo por la opresión a las comunidades indígenas. Por lo pronto, no ha habido reacciones desde el Vaticano, pero la Santa Sede ya pidió perdón. Lo hizo el Papa Francisco durante su visita a Bolivia en 2015. Entonces se disculpó por las ofensas de la propia iglesia y por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista. Por su parte, el gobierno español rechazó con toda firmeza la solicitud de López Obrador. El ministro de Cultura, José Guirao, afirmó que la petición no responde a criterios históricos de lo que fue la presencia española en México, al tiempo que Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, adelantó que el rey Felipe no tiene que pedir perdón a ningún país. Para algunos se trata de una exigencia desfasada, para otros una reivindicación histórica pendiente. En cualquier caso, Madrid considera que el asunto no provocará ningún conflicto diplomático. Y queremos discutir este tema con una voz autorizada, con el escritor e investigador experto en revisión de la historia mexicana, don Juan Miguel Zunzunegui, quien se encuentra, por cierto, en Argentina para participar en el Congreso de la Lengua, que asiste también al Rey de España. Muchas gracias por atendernos, señor Zunzunegui, en estas especiales condiciones desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Un placer. Señor Zunzunegui, gracias por contestar esta pregunta. Y parto preguntándole cómo entender esta controvertida carta a la corona y a la Iglesia, lo entendemos como un gesto personal del presidente López Obrador. Le pregunto también porque es difícil de imaginar este gesto de parte de cualquier otro presidente mexicano. Mira, yo creo que es un gesto que representa tristemente la opinión de una buena cantidad de mexicanos, pero hay que decir que no representa definitivamente la opinión de otra muy buena cantidad de mexicanos. Hay que entender que México es el mayor país hispanohablante del mundo. Somos 125 millones de hispanohablantes en un país mestizo, que es la mezcla de lo español con lo indígena. Es decir, que sin la llegada de los españoles a América hace 500 años, México no existiría. Con lo cual, hay que entender que España no conquistó México. Una España que tampoco existía para 1521, sino que se estaba formando, conquistó una Mesoamérica que bajo ninguna circunstancia era México. Entonces, me parece que carece de sentido histórico esta petición. Me parecería más un movimiento político. Señor Susunegui, para usted entonces es una visión errónea, exagerada y quizás anacrónica, como otros colegas suyos han dicho. Mira, creo que es anacrónica. Uno, por lo que he comentado, no existía ni México ni España. Dos, porque no puedes juzgar el siglo XVI con los valores del siglo XX. Realmente, en aquella época no existían ni los países que somos hoy, ni los pueblos que somos hoy, ni los estados nacionales que somos hoy, ni mucho menos conceptos como derechos humanos. Es decir, si eso ocurriera en el siglo XXI, sería una cosa terrible que requeriría de exigir disculpas y todo lo demás que el presidente está diciendo. Al final, esto que él comenta, de que fue una cultura que se impone sobre otra, esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de culturas que se imponen sobre otras. España es resultado de que los árabes hayan impuesto sobre los visigodos, ¿no? Entonces, habría que poner a medio mundo a pedirle disculpas a la otra mitad del mundo, cuando en realidad somos resultado de un proceso histórico que siempre ha sido violento, nunca ha sido fácil, pero México, este país mestizo, es resultado de la llegada de España. Profesor Sonsumegui, se nos va el tiempo y tengo que hacerle esta pregunta, sin embargo, ¿cómo entendemos todo esto que vemos ahora mismo, digamos, en clave actual? Porque la condición que pone el presidente López Obrador para una reconciliación social y total con España es esta exigencia de disculpa, de perdón, ¿no? Entonces, hay que entender que en verdad México y España para el presidente López Obrador están enemistados. Claro, pero eso es para él. En realidad, mira, él habla de reconciliación. No puede haber reconciliación donde hay rencor. Y para mí, el presidente Andrés Manuel tiene mucho rencor y está promoviendo mucho rencor en el pueblo. Probablemente mucho más rencor del que puede existir. Él es el presidente de México, profesor. Claro, y hay que entenderse con él, porque él nos representa a todos, nos guste o no a todos, pero no puede hablar de reconciliación cuando él mismo promueve un discurso de rencor. Si esa carta la hubiese mandado en privado, en lugar de hacerla pública, pudo haber convocado a un gran evento de reconciliación en el 2021, que se cumple en 500 años de la llamada conquista, y probablemente el rey Felipe VI hubiera estado muy de acuerdo en hacer un acto de reconciliación. Pero cuando él la hace pública, es como decir, te exijo que te disculpes, rompe toda la diplomacia. Ese para mí es un error diplomático fundamental. Claro, ahora habrá que arreglarlo, y yo creo que el arreglo tendrá que venir más de España que de México, porque no creo que aquí vaya a cambiar mucho la postura. Con su escepticismo, profesor Juan Miguel Susunegui, le agradecemos este contacto desde Buenos Aires. Suerte en el Congreso. Muchísimas gracias.